Zapato tornillo ______ bizi ZAPATO TORNILLO ESTRELLA zapatos tornillos, estrellas, chupete, zapatos tornillos, estrellas, chupete zapatos tornillos, estrellas, chupete, zapatos, estrellas ¡No sale todo eso! ¡Aca, aca! ¡Aca, aca, aca! ¡Aca, aca, aca! ¡Aca se siente moririta! Se cayó una... ¿Y? ¿Ya me la comí? ¿Se la combien o ya? ¡Oouuuu! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Porto desgraciones! v Perf